Bienvenidos nuevamente a esta cápsula de ReadyShade te orienta. ¿Qué vamos a estar orientando en el día de hoy? Pues cómo crear tu sala formal con unas cortinas tradicionales. En esto en particular estaríamos hablando de lo que es el Vipper Fold. Es un sistema que has escuchado a través de nuestros videos de diferentes cápsulas, el sistema famoso que es el Vipper Fold. ¿Qué ese sistema es? Es un sistema que tú puedes mover la tela Open Center, que Open Center es cuando lo abres en el centro, o tú lo cierras, claro está, y tienes un One Way. Haz un momentito, un One Way, puede llegar al centro, todo se mueva para un solo lado. Esta es en el micro, para otro Open Center. Usualmente ventanares que tienen espacio a los lados, que es bastante grandecito, ¿verdad? Pues siempre recomendamos que se abran Open Center, para que en el momento que las quieras tener abiertas, porque quieres abrir, quieres mantener tu casa con aire, pues efectivamente puedes hacerlo sin entorpecer nada. De igual forma, esta cortina, al darte elegancia total en el área, ella en particular cogió una tela que era translúcida. Esta tela se llama la Geographic, es una tela que es espectacular, la tengo en gris, crema, blanco y blanco natural. En adición a eso, esta tela en particular te matiza, como pueden ver, te crean sombras en el área. No solamente eso, te cubren lo que son las protecciones hacia los muebles. Oye, uno quiere tener muebles buenos y chéveres en su hogar, claro, está ahí, quiere que se mantenga. Pues este tipo de tela te ayuda a matizar aproximadamente, hasta un 80% de los rayos ultravioletas, como pueden ver. De igual forma, queremos dar oscuridad, porque efectivamente, pues en el área queremos entonces tener un poco de privacidad, o simplemente recibimos mucha calor, y queremos entonces matizar un poco más lo que es el área. ¿Qué es esto? Esto es el roll-up blackout. Un roll-up sencillo, vinil, económico, práctico, y totalmente da la función que uno requiere. Esto no es parte de la decoración, entonces simplemente hace un efecto. Pero efectivamente, al tener la creeper fold al frente, que esta tela, lo voy a repetir, es la geographic color blanca, te va a estar tapando por completo, y como pueden ver, ni se nota. De igual forma, vamos entonces a convertir esta área, para que vean la diferencia. Vamos a convertir esta área en oscuridad. Vamos por aquí. Para que vean la diferencia de las ambientalizaciones que hace una versus la otra. Aquí pueden ver cómo esta área ha cambiado por completo, se ve más cosy, me protege por completo, más en adición, nadie me ve. Ahora bien, vamos a hablar también, bajo otras cápsulas de aquí, vamos a estar hablando sobre dentro de las casas de un cliente, cómo lo hemos cambiado por completo, a sistemas como lo que es área formal, y cómo son áreas un poco menos formales, pero también las telas le resaltan la formalidad a esa área. Lo digo.